Buenas noches. 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 ¿Hay otras opciones? Los logros de estos últimos 15 años son la carta de presentación de nuestro país en aspectos que van desde la transparencia, la igualdad y el prestigio en todas las negociaciones, desde las comerciales a las más complejas desde el punto de vista político. Uruguay debe seguir siendo un actor en la resolución de conflictos, especialmente a nivel regional, por razones políticas, pero también por un imperativo moral. Creemos que estos rumbos hacen necesario nuevos instrumentos y herramientas de trabajo. El Ministerio de Relaciones Exteriores es el más viejo de todos los existentes. Nació antes de que Uruguay existiera como país, en 1828. Son 191 años donde acumuló formas y estilos de trabajo, maneras de actuar, costumbres, vicios y virtudes. Sabemos, por tanto, lo complejo que es cambiar una estructura que tiene casi dos siglos de existencia, pero debemos hacerlo por el bien de todos. El Ministerio, creemos, debe reconfigurar su accionar. Debe definir precisamente las funciones de sus diversas divisiones. Debe afirmar su gestión instalando direcciones estables y modernas. Asimismo, la función y el funcionario deberán profesionalizarse y actualizarse de manera constante, aprovechando los recursos humanos al máximo. Debemos atender el sistema de remuneraciones a efectos de que no existan las diferencias abismales entre los ingresos que percibe un diplomático destacado en el exterior con quienes se encuentran en el país. Todas las representaciones en el exterior deben estar interconectadas a una red informática para que todos cuenten con toda la información necesaria y, a su vez, alimenten a la misma con la información que se les solicite, a los efectos de confeccionar un banco de datos actualizado. La autoridad, el decoro y la funcionalidad en el desempeño de la función deben ser las milas a ser tenidas en cuenta en la asignación de los bienes de las representaciones diplomáticas del Estado. Finalmente, reconfigurar el rol del Instituto de Artigas de Servicio Exterior es clave para el futuro de nuestra diplomacia. Coordinar con centros universitarios, realizar planes de formación en las más diversas áreas, formar y reciclar nuestro cuerpo diplomático por medio de diferentes programas deben ser, además, un mérito para la carrera funcional. Estas son nuestras ideas y propuestas. Sabemos que no son completas y algunas son polémicas. En el marco de la renovación que nos proponemos, tanto para el país como para nuestra fuerza política, estamos dispuestos a discutirlas, enriquecerlas y, si es necesario, cambiarlas. Nos importa el futuro por nosotros y, sobre todo, por los que vendrán. Gracias. Bueno, ahora tenemos 15 minutos para la embajadora Valeria Zucasi. Buenas noches a todos. En un momento, cuando escuché la referencia a los salarios en la Cancillería, pensé que había sido la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior que les había hecho llegar una serie de reclamos. Me alegra saber que lo escucharon así. No voy a hablar sobre la visión de la Cancillería. Creo que tendrían que acercarse a hablar con nosotros para ponerse al día y para ver todo lo que se ha hecho en estos últimos años para cumplir con lo que es, creo que, la ambición de todos de modernización. Sí voy a hablar de lo que se ha hecho en materia de inserción internacional y, en particular, lo que se ha hecho utilizando al Marcosur como plataforma. Creo que es un debe que todos reconocemos. Uno de los objetivos para los cuales fue creado el Marcosur fue utilizarlo como una plataforma de inserción para aquellos países como Uruguay que, por sus dimensiones, tal vez a veces puedan encontrar ciertas dificultades para acceder a los grandes mercados o para negociar solos. Desde la creación del Marcosur, una de las grandes críticas era que no lográbamos concretar acuerdos comerciales relevantes con socios comerciales relevantes y eso es algo que yo creo que todos tenemos que reconocer que ha cambiado en los últimos dos meses. Y que estemos más o menos a favor de los acuerdos que se han firmado, tenemos que reconocer todos que esto le da una relevancia y una valorización al Marcosur que para el Uruguay, al final de cuentas, es esencial. El reconocer que el Marcosur no solo es capaz de terminar, luego de 20 años, una negociación con la Unión Europea, sino que es capaz, en dos años y apenas 10 rondas, de culminar una negociación con los países de EFTA, que nuclean a Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, que tiene abiertas negociaciones con Corea del Sur, con Canadá, con Singapur, que está analizando lanzar negociaciones con Indonesia, con Vietnam, que está en conversaciones con Japón, con China, con tantos de los actores relevantes internacionalmente, es una reivindicación del Marcosur y es una reivindicación que el Uruguay necesita de ese Marcosur como herramienta de inserción en la región, pero en el mundo fundamentalmente. Las discusiones que hemos tenido en los últimos años sobre la posibilidad o no de cerrar el acuerdo con la Unión Europea tenían algo de un cuento del pastorcito mentiroso, ¿no? Uno decía, estamos cerca, estamos cerca, viajábamos a Bruselas pensando que íbamos a cerrar y la mayor parte de la gente no creía que ese acuerdo iba a ser posible. Sin embargo, en junio de este año el acuerdo se cerró. Es un acuerdo que yo defiendo, el Canciller defiende, la Cancillería defiende y el sector productivo uruguayo defiende. Y hay que escuchar a la gente y hay que saber entender cuáles son las necesidades. El Canciller Ninovoa decidió hace dos años crear un sistema que era muy reclamado por el sector productivo que implica la participación en lo que llamamos cuartito de al lado, aunque en realidad no es cuartito de al lado y muchas veces terminaba siendo en la vereda de enfrente. Pero el sector productivo nos acompañó durante todo este ejercicio final de las negociaciones y nos hizo entender cuáles eran las necesidades, cuáles eran las sensibilidades y tal vez los riesgos y oportunidades que había en este acuerdo. Este acuerdo se negoció escuchando a la gente, a lo que querían los uruguayos y a lo que necesitaban los uruguayos. ¿Y por qué les digo esto y empiezo por este punto? Porque en realidad se discute mucho y se habla mucho de lo bueno o lo malo que son los tratados de libre comercio. Y este no es un tratado de libre comercio, es un acuerdo de asociación estratégica porque va mucho más allá de lo comercial. Se habla mucho de los beneficios, de los riesgos, de qué estamos intentando hacer. Y en realidad cuando uno cierra un acuerdo de esta naturaleza y va, como hemos sido, a 20 tipos de espacios diferentes, con todo tipo de sectores, con la sociedad civil, con los trabajadores y explica el acuerdo, no hay una persona que no salga convencida de que es una gran oportunidad. Entonces nosotros estamos difundiendo estas actividades y tratando de participar en la mayor cantidad de eventos posibles para hacer entender la oportunidad que tenemos delante y para hacer entender que tenemos, a partir de ahora, un gran desafío. ¿Por qué? Porque este es un acuerdo que por sí nos va a traer de entrada grandes ganancias en ahorro de pago de aranceles que hoy paga ya quien exporta a la Unión Europea. Eso es, vamos a decir, una ganancia automática que nos va a llegar desde el día uno y tiene también un montón de oportunidades que se van a generar si las sabemos aprovechar. Entonces yo les podría hablar durante horas sobre lo que contiene el propio acuerdo con la Unión Europea. Les podría hablar de las 99.000 toneladas de carne, de las 60.000 toneladas de arroz, de las 45.000 toneladas de miel. Les podría hablar de la eliminación de los aranceles para los cítricos, les podría hablar de la eliminación de los aranceles para los cueros, para las lanas, para esos productos que hoy a veces sentimos que están pasándola mal y que quieren una solución porque no encuentran la solución dentro del mercado uruguayo y que por ahí ya no pueden depender de exportaciones que en el pasado iban hacia Argentina y hacia Brasil. Ese es el beneficio automático. Pero detrás de todo eso y en cada reunión con sectores productivos nosotros descubrimos que hay muchas más ganancias escondidas. ¿Por qué? Porque son ganancias que van un poco más allá de lo tradicional, van más allá de las commodities. La gran amenaza de decir estos acuerdos perseveran, mantienen en el tiempo la dimensión de Uruguay como exportador de commodities. Y no, en realidad conversamos con la gente y lo que nos dicen es yo tengo producción de frutas. Y en realidad, es verdad, este acuerdo me va a dar importantes ganancias para poder exportar frutas frescas al mercado europeo, pero también me va a dar ganancias para jugos. Hoy no produzco jugos. ¿Por qué? Porque no tengo el mercado donde colocarlo. Sin embargo, sabiendo que ese mercado va a existir, tal vez yo invierta y consiga desarrollar una línea de producción que le agregue valor a lo que hoy ya estoy produciendo. Como eso, en cada conversación, créanme, en cada conversación surgen ideas nuevas. Surgen ideas nuevas que tienen esa base agroexportadora y agroindustrial, pero surgen ideas nuevas en otros sectores. En el sector de servicios, en el sector de las tecnologías de la información, en la esperanza de poder atraer inversiones y generar partenariados con empresas europeas o incluso lograr generar cadenas de valor dentro del marco sur, con Argentina y con Brasil, con quienes hasta ahora terminamos compitiendo en el plano comercial por quien se lleva un poco la gran parte de la producción dentro de la región. Todo eso, además, se hace en un contexto de una negociación en donde demostramos que negociar no es ceder en todo, sino que negociar implica ganar, entregar, pero entregar dentro de los límites de lo posible. Acá no hay compromisos en materia de telecomunicaciones, no hay compromisos en materia de salud o de educación pública, no hay compromisos que afecten el uso de las herramientas de compras gubernamentales para el desarrollo, no hay compromisos que afecten empresas monopólicas del Estado, no hay compromisos que obliven a desregular lo que ya tenemos regulado, no hay compromisos en materia de patentes y datos de prueba, que es una gran preocupación para todos quienes aquellos en este país producen medicamentos o agroquímicos, que lo que no quieren es justamente que se proteja a empresas extranjeras y que se pueda perder el lugar que tienen ellos y también protege al consumidor, porque es encarado con una visión de protección de la salud pública. Entonces, este ejercicio que demoró 20 años y que fue posible concretar este año, tiene ese elemento de reivindicación del Mercosur, de reivindicación del Uruguay que reclama este acuerdo y que ha apostado a este acuerdo y al acuerdo a través del Mercosur siempre. Lo reivindica lo que ha dicho permanentemente, no negociamos carne en contra de todo lo demás, no entregamos sectores que son sensibles para la sociedad a cambio de arroz. Y hay algunas discusiones que ustedes habrán escuchado y hay algunos sectores que tienen preocupaciones, sí, es verdad. Hay sectores como los lácteos o incluso el sector de los vinos que tienen una preocupación con este acuerdo. Sin embargo, este acuerdo incorpora en sus disposiciones elementos que deberían dar tranquilidad a esos sectores. No es una apertura discriminada, es una apertura medida, es una apertura gradual en el tiempo, y es una apertura que tiene además cinturones de seguridad alrededor para que si en algún momento se detecta una afectación, pueda darse marcha atrás y proteger a cualquier sector que pueda sentirse preocupado y afectado. ¿Y esto qué significa? Al final del día lo que significa es que tenemos un par de años por delante, estamos en este momento en una revisión legal del acuerdo, vamos a tener que esperar por una traducción del acuerdo a los 23 idiomas oficiales de la Unión Europea para que recién ahí ingrese a los parlamentos. Nuestra proyección es que seguramente en el segundo semestre del año próximo el acuerdo entre a consideración de los parlamentos del Mercosur y del Parlamento Europeo, con la clave de que el Mercosur enfrentado a dos caminos posibles, optó por el camino más pragmático. Y el camino más pragmático es la ratificación país a país. Es decir, si Uruguay lo ratifica y la Unión Europea lo ratifica, el acuerdo va a entrar en vigor entre Uruguay y la Unión Europea y si lo ratifica Paraguay, entrará para Paraguay y así sucesivamente. Eso es fundamental para países que queremos este acuerdo y que necesitamos este acuerdo porque significa que no quedamos atados a la decisión de cualquier otro parlamento que en toda su decisión soberana podrá tomar las decisiones que considere convenientes respecto a este acuerdo. Tenemos, como les decía entonces, hasta el año que viene para que imaginemos una consideración parlamentaria del acuerdo. Y lo que hay que hacer de acá al año que viene es, por un lado, trabajar sobre todo con aquellos sectores que puedan sentir que hay una amenaza o un riesgo detrás de este acuerdo para darle los instrumentos y las herramientas que necesiten para poder acomodarse a la nueva realidad y segundo, seguir con la agenda de inserción. ¿Por qué? Porque cuando uno habla con una empresa del sector lácteo en el Uruguay y le habla sólo del acuerdo Mercosur-Unión Europea, seguramente la reacción sea más de preocupación que de gran alegría. Sin embargo, si uno le habla del acuerdo Mercosur-Unión Europea y al mismo tiempo le habla del acuerdo Mercosur-Corea del Sur, le puedo asegurar que la gente del sector lácteo se enloquece y empieza a ser el principal defensor de la idea de acuerdos comerciales a través del Mercosur. Porque abrir el mercado coreano para los lácteos uruguayos sería una transformación para el sector que hoy depende en mayor medida de Brasil que de cualquier otro mercado. Entonces, esto tiene que ser un paquete, esto tiene que ser un puzle que vamos completando pieza a pieza. Si nos quedamos y vemos el ejercicio de Mercosur-Unión Europea como un ejercicio único, como un instrumento único de inserción, seguramente nos salgamos todos satisfechos y ese no es el propósito. Esto tiene que venir en un contexto de un movimiento generalizado, de una apertura generalizada que le dé a través de cada uno de estos acuerdos ganancias a quienes los necesita y siempre, como les digo, en este marco de negociación, en donde solamente iremos hasta donde podamos ir. Los acuerdos fracasan a veces cuando las partes no saben entender dónde están los límites de los otros. Y créanme que el de la Unión Europea fracasó en dos intentos el año pasado porque del lado europeo no supieron entender dónde estaban los límites del Mercosur. Una vez que hay realismo de los dos lados y uno puede moderar lo que ambiciona lograr con este acuerdo y lo que, sobre todo, reconocen del otro lado que uno está dispuesto a dar para tener este acuerdo, llegamos a un punto de equilibrio. Entonces, les podría dar más detalles del acuerdo de Unión Europea, no creo que sea el hecho. Me parece que es más importante salir de acá con esa idea, con esa idea de puzzle que estamos construyendo, que empieza con una primera pieza con el acuerdo con la Unión Europea, que sigue con el acuerdo con EFTA y que esperemos que el año que viene continúe con otros acuerdos, en particular en el continente asiático, que es a donde creo que todos hoy estamos mirando como comprador de los alimentos. Podemos hablar del Mercosur un segundo y también pensar algo. Estos acuerdos que estamos cerrando están teniendo un impacto directo en la modernización del Mercosur. El Mercosur se ha vuelto en algunos casos un tanto burocrático, un tanto lento, un tanto desacoplado de la realidad y eso está cambiando gracias a estos acuerdos. ¿Por qué? Porque nos ha hecho poner sobre la mesa discusiones que hasta ahora no queríamos tener. Si Brasil no quería discutir algo, si Argentina no quería discutir algo, era muy difícil que Paraguay o Uruguay lográramos poner sobre la mesa temas de nuestro interés. Sin embargo, el acuerdo con la Unión Europea está teniendo repercusión y les doy un ejemplo concreto. Política automotriz del Mercosur, un reclamo del Uruguay desde hace muchos años. Ustedes saben que hay dos sectores que no están incluidos en el Mercosur. Uno es el sector automotor, otro es el del azúcar. Gracias a la finalización de esta negociación con la Unión Europea, logramos convocar al Comité Automotor del Mercosur que nos ha reunido hace 14 años. ¿Para qué? Para empezar a hablar cómo se ve el Mercosur como plataforma del sector automotor. Y no pensado como Mercosur que importa autos de Europa, no pensado como el Mercosur que compite por quien produce autopartes, si se producen en Uruguay o porque mañana Paraguay da mejores incentivos, todos se van a Paraguay, sino como el Mercosur que construye una industria del bloque, que construye cadenas de valor en donde cada uno de nosotros vamos a poder tener un espacio para producir lo que seamos competitivos y que entre todos podamos llegar a la construcción de un auto, de una camioneta, de un bus. Eso que era impensado hace un año y medio, hoy es una realidad. Eso que es parte de lo que hizo la construcción y la integración europea, hoy comienza a ponerse sobre la mesa en el Mercosur. Ese es el debate moderno, ese es el debate del Mercosur, y creo que ese es el debate que queremos todos, que va más allá de las discusiones sobre el camino del Mercosur, la discusión de si el Mercosur es o no es un instrumento de inserción, eso no es un instrumento de regionalismo, sino que empieza a demostrar en la práctica que no solamente lo es hoy, sino que puede ser a futuro la solución para muchos de los sectores que apostaron en los 90 al Mercosur, que dejaron de creer durante muchos años en el Mercosur porque no lo veían como solución y que hoy encuentran ese Mercosur más balanceado, más integrado, que tal vez nos dé soluciones en sectores que de otra forma, dependiendo del mercado uruguayo, no podrían sobrevivir. Entonces los dejo solamente con ese mensaje, crean en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, crean, no escuchen solamente opiniones de lo que es malo, de los riesgos, crean, hablen con la gente, pregunten qué es lo que ofrece, lean lo que da como solución y se van a dar cuenta que van a salir tan convencidos como todos aquellos que hemos trabajado durante años en esta negociación, en la que seguimos creyendo y en la que seguiremos creyendo cuando haya que ir a defenderlo al Parlamento. Ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias. 15 minutos exactos. Increíble. No voy a ni la avisar. El Ingeniero Público de la Ciudad. Buenas noches. Espero que con el tiempo sea igual que con la embajadora. Voy a procurar. Lo primero que debo decir es que no soy muy remotamente un experto en los temas de este panel. Por eso no voy a hablar de los asuntos principales como el Mercosur, los TLCs, Venezuela. A mí me invitaron, porque trabajé muchos años en una empresa que se llama CCC, que es una empresa que diseña y produce dispositivos médicos electrónicos implantables, que logró insertarse exitosamente en el mercado mundial y me pidieron que cuente su experiencia y que trate de ver si algunos de sus aspectos son aplicables a otras empresas de rubros tecnológicos. CCC, como ya dije a qué se dedica, actualmente tiene alrededor de 320 empleados, 80 de ellos ingenieros, exporta entre productos y servicios de diseño alrededor de 60 millones de dólares, está entre los 50 mayores exportadores del Uruguay y es el principal exportador a Estados Unidos. A eso se llegó, después de una historia larga, con éxitos y fracasos, de ambos creo que se pueden sacar experiencias. En el Uruguay se implantó, en 1960, el segundo marcapaso que se implantó en el mundo, que fue también el primer dispositivo implantable que realmente funcionó. Dos años antes se había implantado en Suecia un marcapaso diseñado por los mismos suecos que diseñaron y fabricaron el que se implantó en Uruguay, pero ese dejó de funcionar a las pocas horas de implantado. El que realizó ese implante, el doctor Fiandra, en 1976 fundó CCC del Uruguay con el objetivo fundamentalmente de que fabricara marcapasos para sus pacientes. La empresa funcionó durante unos cuantos años fabricando con diseño y tecnología importada unas decenas de marcapasos que se vendían casi exclusivamente en el Uruguay. A principios de los 90, se asoció con un grupo de ingenieros que quedamos con la responsabilidad de diseñar los dispositivos y de procurar exportarlos. Fuimos exitosos en la primera parte, diseñamos marcapasos que funcionaban bien, diría yo, y que tenían un costo de producción muy inferior al de los que se producían anteriormente. Pero fracasamos en la segunda parte. A fines de la década del 90, CCC fabricaba alrededor de 150 marcapasos por mes, de los cuales se exportaban 100, pero a precios muy bajos. CCC no era capaz de competir con las cuatro grandes empresas que dominaban y siguen dominando ese rubro a nivel mundial. En ese momento, a fines de esa década, CCC fue contratado por una empresa, una startup, que había concebido una terapia novedosa para tratar la insuficiencia cardíaca que implicaba el uso de un dispositivo implantable que era el que implementaba la terapia. CCC fue contratado para diseñar ese dispositivo y para fabricar algunas unidades. En ese momento nacía en el mundo un pequeño mercado que es el de producción y diseño para terceros de dispositivos implantables. Ese es un pequeño nicho en el que por su tamaño no participan empresas muy grandes y en el que desde el principio CCC es la empresa principal. Primero, el trabajo principal era el diseño de dispositivos, pero unos cuantos años después, porque esto lleva mucho tiempo, algunos de los clientes consiguieron obtener las autorizaciones regulatorias para vender sus productos en los países más importantes del mundo. Creció entonces su demanda a CCC y actualmente el negocio principal es la fabricación de productos, más allá de que sigue haciendo diseño para terceros. En los últimos, hacia aproximadamente 5 años, CCC fue comprada por una multinacional, pero sigue trabajando en Uruguay con personal uruguayo diseñando y produciendo dispositivos implantables con tecnología desarrollada en el país. Esta es la historia muy resumida de CCC. Ahora voy a hablar de algunas características que tiene CCC que a mi juicio explican de alguna manera su éxito o fueron relevantes para su éxito y que creo que pueden ser aplicables eventualmente a otras empresas de tecnología que pretendan insertarse exitosamente en el mercado internacional. Primero, el tipo de empresa. CCC es una empresa intensiva en conocimiento. El capital invertido es muy bajo en relación a lo que produce y la cantidad de gente empleada, si se lo compara con las empresas intensivas en capital, como podrían ser las pasteras, por ejemplo. Se escucha mucho que el crecimiento y la ocupación dependen esencialmente de la inversión. Eso es cierto para algún tipo de empresas, pero no necesariamente para todas. No imagino empresas nacionales de rubros tecnológicos que no tengan esta característica, es decir, que no sean intensivas en conocimiento. Segundo, el tipo de mercado en que pretenden insertarse. CCC fracasó cuando pretendió insertarse en el mercado de los marcapasos compitiendo con empresas mil veces mayores que ella, que ya estaban establecidas en ese mercado. Y tuvo éxito cuando se insertó en un mercado chico en el que no iban a participar las empresas más grandes y que además estaba surgiendo. El tercero tiene que ver con la dificultad que tiene una empresa nacional que se crea para desarrollar el know-how, la experiencia, el prestigio, las referencias, como para poder vender en el mercado mundial. Puede haber distintas formas de lograr eso, pero creo que sin duda ayuda mucho trabajar, aunque sea al principio, en el mercado nacional. CCC ahora solo exporta, no vende nada en el país, pero no hubiera podido exportar nada si previamente se hubieran implantado en el Uruguay algunos miles de marcapasos diseñados y fabricados por CCC. Cuarto, ser parte de una cadena de valor. CCC fracasó intentando vender marcapasos, por las razones que dije antes, pero además porque no tenía la capacidad como para crear una red de distribución a nivel mundial, ni mucho menos para poder convencer al mundo o a parte del mundo de que marcapasos uruguayos podrían ser aceptables como los fabricados en Alemania o en Estados Unidos. Ahora, CCC diseña y fabrica productos, pero contratada por clientes, que son los que por un lado concibieron la idea del tratamiento para el que se va a usar ese producto, que consiguieron la financiación, que directa o indirectamente efectuaron pruebas en animales, ensayos clínicos durante en algunos casos decenas de años, y en los pocos casos en los que fueron exitosos, fueron capaces de crear una red de distribución como para vender sus productos en buena parte del mundo. Eso hubiera sido imposible para CCC. Este es un ejemplo específico, pero creo que se aplica también a otros rubros de tecnología. Es mucho más fácil crecer y desarrollarse si se integra a una red de valor. Yo digo que es bueno impulsar el desarrollo de empresas con estas características, pero la pregunta es, ¿cómo se hace? No tengo una respuesta para esa pregunta, no soy la persona como para darla, pero puedo dar alguna idea. Yo creo que de la misma manera que la principal herramienta para promover el crecimiento probablemente sea la promoción de inversiones para la cual se consideran indicadores de las distintas empresas para resolver si apoyar o no y de qué manera la inversión, pueden pensarse en mecanismos de ayuda que se basen en indicadores que estén basados en criterios de este tipo, distintos a los de la promoción de inversiones. Y que los mecanismos de promoción también sean distintos. Pueden incluir exoneraciones tributarias o inclusive subsidios, pienso que en el caso de estas empresas no fundamentalmente tendientes a devolver toda o parte de la inversión. Pero esos no deben ser los mecanismos principales. Me parece que más importante que las eventuales ayudas financieras son, por ejemplo, evaluar y estudiar los posibles rubros, los mercados y los mercados, ayudar al relacionamiento comercial, pero con actividades específicas, dedicadas. Este tipo de empresas que trabajan en un nicho, tiene pocos clientes, tiene pocos posibles clientes. No sirve para eso hacer giras comerciales a determinados países con empresarios de distintos rubros. No sirve ir a ferias generales. Se trata de contactar directamente a los pocos posibles interesados en los productos de la empresa. Hasta ahora hablé de la importancia de ayudar a desarrollar alguna empresa del rubro, de un rubro tecnológico. Pero creo que ese no debe ser el objetivo. Que el objetivo debe ser procurar que se desarrollen sectores productivos de rubros tecnológicos. Y me parece que lo central de impulsar y lograr que se genere una empresa significativa en el rubro es que eso puede ser el germen para el desarrollo del sector. Yo voy a hablar, como en todos los casos, del sector que conozco, que es el de los dispositivos implantables. Bueno, porque del resto no conozco. Todos sabemos que en el mundo hay actividades que se desarrollan especialmente, fundamentalmente, en algunos países. El ejemplo más claro son los relojes. Por lo menos antes eran casi todos suizos. Bueno, bueno, ¿por qué es eso? Y eso es porque en esos países se concentra el conocimiento, la gente especializada en esos temas y también porque a partir de eso adquieren prestigio en el tema y es más fácil para una empresa de esos países vender productos de esos rubros. En los dispositivos implantables pasa eso. Es un rubro extremadamente concentrado. Casi todas las empresas del rubro están radicadas en Estados Unidos y buena parte de ellas en Minneapolis. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí está la gente especializada en el tema. Yo creo que en el Uruguay estamos llegando a un punto en el que hay posibilidades de desarrollo en el sector más allá de CCC. Hay muchos ingenieros con experiencia en el tema. Las universidades, especialmente la Universidad República, pero también la Universidad Católica, dan cursos sobre temas relacionados porque hay gente que es especialista y que puede darlos. Hay mucha gente que ha hecho tesis de grado y posgrado y también pasantías relacionadas con el tema. Hay dos empresas de microelectrónica especializadas en el tipo de tecnología que se usa para los dispositivos implantables. Alguna de ellas ha vendido algún proyecto para alguna empresa del exterior. Hay gente con experiencia en sistemas de calidad tan exigentes como los necesarios para este rubro. Creo que están los recursos humanos como para que el sector crezca. Y por otro lado, en la muy pequeña comunidad internacional y muy interrelacionada relacionada a los dispositivos implantables, Uruguay es conocido y tiene prestigio. Y ese es otro elemento fundamental. Además de eso, los clientes de CCC invierten mucha plata en otras actividades, mucho más que en el desarrollo y compra de los dispositivos, por lo menos en la etapa antes de tener la aprobación para vender. Por ejemplo, dedican mucha plata a hacer pruebas en animales de los dispositivos y ensayos clínicos. A ellos seguramente les interesaría hacerlos en el Uruguay, porque tienen ventajas logísticas y de soporte a los aparatos, porque los aparatos son fabricados acá. Nunca se pudo. Por razones que no vienen al caso. Pero me parece que podría ser tarea del gobierno procurar crear las condiciones para que se pueda hacer eso. Lo que yo dije refiere a un caso muy específico, que es el que conozco. Pero creo que el concepto es válido en general. Una empresa significativa en un rubro tecnológico puede crear las condiciones para el surgimiento de un polo productivo aprovechando la gente con conocimientos en el área y el prestigio que adquiere el país a raíz de la empresa. En algunos casos puede pasar de manera espontánea. A mí me consta que más de una empresa internacional ha evaluado y está evaluando la posibilidad de erradicarse aquí en rubros relacionados con dispositivos implantables. Pero me parece que el gobierno puede ser proactivo. En el caso específico que yo conozco me parecería razonable que busquen contactarse, hablar con las cuatro grandes multinacionales del rubro para exponerle las ventajas que puede ofrecer Uruguay para su erradicación. Me consta que las cuatro tienen plantas y laboratorios en varios países del mundo y también me consta que conocen y tienen una buena opinión del país en cuanto a su desarrollo en este área. Muchas gracias. También hubo puntualidad británica. Me permite a Alejandra Pico. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Fuerza Renovadora por la invitación. En particular porque en realidad, igual que comentaba el ingeniero, estos no son los temas de trabajo habitual que manejamos y que seguimos en el instituto. Así que bueno, agradezco la confianza en que tengamos algo para aportar al respecto. Y yo voy a tratar de mirar los desafíos que tenemos desde el punto de vista de la inserción externa, particularmente mirando el mundo del trabajo. Y espero no terminar hablando más de relaciones laborales que de inserción externa, pero bueno, de cualquier manera voy a tratar de plantear desde nuestra visión cuáles son los principales desafíos que hoy tenemos. Y para abordar este tema, me gustaría empezar comentando un poco dónde me parece que estamos parados hoy en nuestro país para encarar en adelante los desafíos que tenemos. Y lo que vemos hoy es que Uruguay, más allá de la discusión y de la campaña política que ha agarrado esta discusión, Uruguay está creciendo, está creciendo lentamente, pero está creciendo lentamente en el marco de un contexto regional complicado, una región en crisis y una situación internacional que, si bien fue muy favorable, lo que acá se da en llamar ese viento de cola que hubo de 2004 más o menos hasta 2014, ya hace unos años que aquellos aspectos que nos eran tan favorables dejaron de hacerlo y bueno, y se nos presentan nuevos desafíos. Y en ese contexto, a diferencia de lo que venía sucediendo y lo que nos sucedió en el pasado, y también porque aprendimos de lo que nos sucedió en el pasado, Uruguay ha seguido a flote, ha seguido creciendo y bueno, y eso depende de, es una fortaleza que tenemos y depende un poco de todas esas solidez y esos indicadores macro que más allá del debate, creo que nos siguen presentando como un país sólido y confiable. Pero obviamente todavía nos vemos impactados por estos contextos peores, por estos shocks externos regionales negativos, y eso afecta particularmente el mundo del trabajo. En 2015 y en 2016 la economía brasileña cayó más o menos 3,5% cada año y en los años siguientes creció solamente 1%. Eso significa que todavía no lograron recuperar los niveles que tenían antes de la crisis. En Argentina, desde 2013 más o menos, el producto crece un año y cae al año siguiente en la misma magnitud, más o menos. Esto no es solo una cuestión técnica, todos sabemos, más allá de que no miremos el nivel de actividad económica, la situación en que está Argentina con una crisis que trasciende la producción y una crisis social y económica muy fuerte que ha afectado la pobreza y el nivel de vida de los argentinos como desde hacía mucho tiempo que no se veía. Y en este marco, Uruguay, como decía, sigue a flot. Pero Uruguay no es el único país que ha seguido creciendo en este contexto y por eso acá me gustaría marcar un poquito la diferencia con el resto de países, sin ir más lejos y si miramos el cono sur, en particular Paraguay y Chile también han seguido creciendo más lentamente en los últimos años, pero lo han seguido haciendo. Pero tenemos, y por eso me parece importante el diagnóstico, diferencias con estos países que nos ponen en un... que nos muestran desigualdades y que nos muestran también la fortaleza que hemos construido. Cuando miramos Paraguay y todos los países en estos últimos años se vieron afectados en los mercados laborales y esto se reflejó en una caída del empleo y un aumento del desempleo en mayor o menor medida. Pero cuando salimos de mirar el mercado de trabajo y el empleo desde esa mirada tan cuantitativa en relación a la cantidad de puestos de trabajo, que obviamente es importante, pero empezamos a mirar un poquito más desglosadamente la calidad del empleo, lo que vemos es, en Paraguay, y miramos una dimensión como es la protección social y el registro a la seguridad social de los trabajadores, en Paraguay solamente el 20% de los ocupados está registrado a la seguridad social. Estos son datos de la CEPAL, no son datos creados ni elaborados por nosotros y cuando eso lo empezamos a mirar a nivel de tramos de ingreso vemos que el primer quintil de ingreso, el 20% de los ocupados más pobres, menos de un 1% aproximadamente está registrado a la seguridad social. Y esto no es menor, estas son cifras alarmantes de registro a la seguridad social, porque la protección social de los trabajadores es fundamental para que las acompañen todo su ciclo de vida. En la actualidad si tienen alguna contingencia como accidente, desempleo o lo que sea, y en el futuro cuando ya no puedan seguir trabajando y necesiten de ingresos para vivir. En Chile, obviamente la situación no es tan complicada, hoy Chile tiene más o menos un 35% de los ocupados que no están registrados a la seguridad social, en Uruguay andamos en el entorno del 24 o 25%, pero lo más importante es que durante la época de bonanza esos indicadores en Chile prácticamente no mejoraron, mientras que en Uruguay tuvieron un salto importante. ¿Qué significa eso? Que en el periodo de bonanza en Chile se crearon más o menos tanta cantidad de empleos de mala calidad y no registrados a la seguridad social como los que ya había en proporción. Cuando miramos lo que pasa a nivel de los ingresos laborales, la situación es bastante similar. En Uruguay, a diferencia de lo que sucedió en Paraguay y Chile, el poder de compra del salario mínimo nacional y el poder de compra del salario promedio creció muchísimo más que lo que creció en esos otros países. Y en este caso, nos parece particularmente importante mirar lo que sucedió en Chile, porque si bien nosotros, el mercado de trabajo uruguayo tiene muchas similitudes con el caso chileno. Tenemos un porcentaje muy alto de los ocupados que son trabajadores asalariados, trabajadores dependientes. Tenemos una distribución sectorial del empleo muy parecida a la nuestra, con un porcentaje importante de los ocupados que están en el comercio y en los servicios. Cuando miramos la institucionalidad laboral, las reglas laborales y la negociación colectiva en Chile, nos encontramos prácticamente con paradigmas diferentes. Y para nosotros es importante resaltarlo, porque los buenos resultados en Uruguay se explican justamente por el paradigma que hoy tenemos y la negociación colectiva y las reglas laborales que hoy se crearon. En Chile, Chile es uno de los países con menor tasa de afiliación sindical, mientras que Uruguay es uno de los más altos en la región. Y la negociación colectiva en Chile es a nivel de empresa y básicamente sin injerencia al Estado. Esto hace que la negociación se concentre básicamente en las empresas de mayor tamaño. Y si bien un porcentaje grande de los trabajadores trabaja en estas empresas, de cualquier manera encontramos que solo el 15, el 16% está cubierto por la negociación colectiva. Y justamente creemos que son estas diferencias las que resultan en niveles y evolución del salario bien distintos a las que tenemos. Y hablando desde el Instituto Cuesta Duarte y como asesora del movimiento sindical, siempre que planteamos estos temas nos vemos obligados a decir que en realidad lo que pasa con los salarios en Uruguay no es una cuestión del movimiento sindical y no es una cuestión que compete nada más que a los trabajadores sindicalizados. Tres de cada cuatro uruguayos ocupados son trabajadores asalariados y el salario es la principal fuente de ingreso de los hogares. Lo que sucede con los salarios impacta directamente en lo que sucede con la distribución del ingreso, en lo que sucede con las condiciones de vida de la gente, con la pobreza y con la pobreza extrema. Entonces, la evolución del salario que hoy en Uruguay se explica fundamentalmente por el proceso de negociación colectiva que tenemos y que considero que tenemos que defender es un pilar fundamental. ¿Y por qué planteo todo esto en una mesa sobre inserción externa y desafíos de la inserción externa? Porque lo que vemos hoy en la región es que ante trayectorias de crecimiento que son similares, los resultados en materia de nivel de vida de la población terminan siendo bien distintos. Y hoy está arriba de la mesa, está en el marco del debate electoral cuál es la mejor regulación que necesitamos. Y la inserción externa no es ajena a estos temas. Nosotros pensamos que la inserción externa tiene que ser una vía fundamental para que la economía vuelva a crecer. Pero además para que ese crecimiento se derrame y se distribuya al resto de la población. Tiene que ser una inserción externa que sostenga y se base en estas fortalezas y no que las cuestione. Hoy aparece por ahí esa idea de que tenemos un sistema de relaciones laborales y de negociación colectiva que es muy rígido y que tenemos que modernizarlo para ajustarlo a la inserción internacional. Entonces me parece que el mundo del trabajo y estos cambios no son menores y son fortalezas que tenemos y que tenemos que defender. Porque me parece que los cambios que se dieron en materia institucional en el mercado de trabajo en los últimos 15 años, el aumento de los derechos laborales que afectó fundamentalmente a los trabajadores más vulnerables, la regulación de las 8 horas para los trabajadores rurales, la regulación de la jornada de los trabajadores domésticos es muy reciente, aunque parezca mentira. El derecho a la negociación colectiva de estos sectores también. Entonces me parece que esas son fortalezas que tenemos que defender y tenemos que defender una inserción externa que se apoye en estas fortalezas y no que las cuestione. Que plantee que el salario es un costo únicamente de producción y que tenemos que competir en base a bajar el salario y esa es por donde viene la modernidad. Entonces, yendo un poco más a las cuestiones más específicas de la inserción externa, Uruguay es un país bien chiquito, es un país que en materia de mercados, en materia de, desde el punto de vista económico, es muy chico y por lo tanto la inserción externa es una pieza fundamental para que podamos crecer, pero esa inserción externa tiene que permitirnos crecer, aumentar y mejorar nuestra capacidad productiva, pero también que ese crecimiento se vuelque al total de la población y en ese sentido no creo que cualquier inserción externa sea igual. Como decía al principio, Uruguay se ha mantenido a flote en el marco de una fuerte crisis regional y esa es una fortaleza, pero también los impactos que estamos teniendo nos muestran una debilidad y creo que la principal debilidad es que seguimos siendo muy dependientes de los productos de exportación tradicionales, los alimentos, como se manejaba hoy y el problema que eso tiene es que son productos donde básicamente se compiten en función de los precios porque son productos que no son muy diversificados y Uruguay no tiene injerencia en la determinación de esos precios. Entonces, esa manera de insertarnos en el mundo nos termina siendo más vulnerables y menos autónomos de lo que querríamos. Esto no implica que no tengamos que seguir apostando a los productos más tradicionales. Por acá se mencionaba bastante, nosotros creemos que en esos sectores tiene que seguir habiendo, se tiene que apostar a una competitividad genuina, tienen que haber mejoras de la productividad, incorporación del conocimiento, no solamente que permita diversificar y sofisticar los productos que se venden, sino también incorporación de conocimiento hacia atrás que permite que la producción sea en condiciones más sustentables desde el punto de vista ambiental. Y esto en realidad no es nada futurista. Hoy vemos que muchas veces los productos que vendemos no pueden ingresar a otros países o por temas de pesticidas o porque no cumplen con determinadas cláusulas ambientales, más allá de que estas barreras al comercio terminen siendo o estos sean un poco excusas a barreras al comercio en un mundo que hoy es mucho más proteccionista. Pero entonces nosotros creemos que tenemos que seguir apostando a incrementar la oferta exportadora tradicional, aumentando su competitividad, aumentando el conocimiento y viendo cómo se reparten esas mejoras de productividad y cómo esas mejoras son sostenidas y acompañadas por mayor capacitación y mayor formación por parte de los trabajadores. Y también tenemos que apostar más fuertemente a los sectores no tradicionales. Creo que ese es un poco un debe que hemos tenido en los últimos años. Tenemos que integrarnos a esas cadenas de valor globales que se hablaba y eso es fundamental. tenemos que apuntalar esos sectores con incentivos económicos a partir de la innovación la investigación pero también lo tenemos que apuntalar a partir de la inserción externa. Y lo que vemos es que históricamente no solo en Uruguay sino en el resto de los países latinoamericanos logran tener un patrón exportador tradicional hacia el resto del mundo fuera de la región y en general es en la región donde logran colocar productos no tan tradicionales productos con mayor contenido de conocimiento y con un mayor grado de industrialización. Entonces por eso para nosotros es fundamental apostar a la región apostar al MERCOSUR apostar a la integración latinoamericana y que esa sea la base para los acuerdos extrarregionales. En particular en un mundo comercial como el actual donde las tensiones comerciales y las barreras al comercio son cada vez más difíciles de romper y donde no pensamos que eso en el corto plazo vaya a cambiar. Entonces como no quiero ser la única que se exceda en el tiempo un poco para sintetizar nosotros creemos que hoy aunque parezca raro en el marco de una crisis regional decirlo tenemos que seguir apostando a la región al MERCOSUR y a Latinoamérica para así insertarnos en esas cadenas de valor y en el resto del mundo y esto es una cuestión estratégica de mediano y de largo plazo más allá de los problemas económicos que puede haber actualmente y más allá de las diferencias ideológicas y de política económica que pueden haber en la región porque si no hacemos eso vamos a seguir siendo sumamente vulnerables muy poco con muy pocas fortalezas para que no nos sigan impactando efectos de afuera que no manejamos que no controlamos en los que no incidimos y que terminan en definitiva traduciéndose en peores condiciones de vida para la gente en crisis que terminan siempre castigando sobre todo a los más débiles así que bueno por ahí muchas gracias el plato fuerte de la noche bueno muy buenas tardes muchas gracias Mario por invitarme a participar en este encuentro me parece muy bien que los partidos políticos discutan discutan estos temas apelándolas a la información que se pueda para tener un punto de referencia al mundo en que vivimos y como afecta todo esto las opciones que el país tiene que tomar todos los días por tanto parece muy bueno y me encanta que haya poder compartir esto con empresarios con distinguidas funcionarias del ministerio también con la amiga del instituto que representa bueno me pidieron que dijera que hablar un poco del cambio de época un poco en el cual he venido reflexionando desde hace ya un buen tiempo efectivamente estamos no es una época de cambio como se ha dicho es un cambio de época y los cambios de época han sido siempre muy traumáticos esperemos que esto no lo sea tanto pero cuando uno mira hacia atrás y recorre por ejemplo el fin del 18 con lo que fueron las revoluciones americanas francesas la guerra napoleónica y se inicia todo un siglo importante a partir ya del congreso de Viera que permitió tener un siglo de colonialismos imperialismos todo ese siglo fue un periodo que termina en 1914 cuando se inicia la guerra del 14 y ese periodo del 14 al 70 al 45 fue también un periodo de cambio espectacular que se caracteriza fundamentalmente por el ascenso de Estados Unidos como gran potencia dominante por eso que se le llama la Pax Americana son 70 años de Pax Americana de un cambio que es el cambio del siglo anterior hacia otra cosa que es lo que hemos construido en los últimos 70 años y esa Pax Americana nos tomó un poco con un conflicto bélico que dejó que dejó al mundo que dejó al mundo en trizas en el mundo una guerra fueron 30 años con dos guerras con más de 100 millones de muertos la crisis económica más violenta de la historia del capitalismo y muchos la aparición de movimientos políticos de todos los signos realmente ha sido 30 años muy 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 fuertes en cuanto a su impacto económico social y político cuando parte de la llamada Pax Americana en los últimos 70 años tenemos un mundo destruido tenemos un mundo con con 2.500 millones de personas viviendo en el planeta con una gran cantidad de pobreza el 40% de la población en pobreza miseria lo que ya sabemos a partir de ahí se inicia un nuevo periodo la construcción de esta Pax Americana muy dominada ciertamente por Estados Unidos y sus socios y que parte un poco de la construcción de un mundo de reglas en realidad el mundo de los últimos 70 años el mundo del establecimiento de reglas de funcionamiento para compartir un mundo con decisiones concertadas por todos los países en torno a las Naciones Unidas a los esquemas de las distintas agencias a los esquemas subregionales etc es el mundo por tanto de la la creación de un sistema basado en algo que el mundo recién descubre en ese momento como un concepto obligatorio que es el concepto de solidaridad antes teníamos el concepto de caridad la caridad es la hija del amor es la hija de las grandes religiones el concepto de solidaridad nace en el 45 cuando los países se comprometen entre otras cosas a mantener la paz a ceder el derecho a la guerra al consejo de seguridad a crear una asamblea general a poner orden en las finanzas crear una moneda una corte de justicia etc fue realmente una inmensa apuesta en la historia de la humanidad de una enorme importancia yo creo que en estos 70 años parten con un objetivo de ampliar un poco el concepto de orden social y económico y político en una mesa de concertación yo creo que ese orden como digo comenzó a este pedido de los últimos 70 años y ha tenido una evolución muy marcada con distintos vectores que forzaron eso el primero y ciertamente ha sido la tecnología la tecnología ha sido y sigue siendo un factor de sorprendente cambio preocupante de rato como tú mencionamos el tema del trabajo ¿no? por ejemplo pero muy importante en cuanto a las inmensas cosas que se pueden crear todos los días con las nuevas tecnologías pero también desafiantes el trabajo desafiantes de la forma de relacionarnos de la forma de pensar de la forma de comunicarnos es decir está todo en cuestionamiento por una tecnología que avanza a un ritmo vertiginoso ese ha sido el primer movimiento que ha venido afectando hacia un cambio de época incluso en este momento con la aparición de poderes fácticos basados en las tenencias tecnológicas de las grandes empresas que no obedecen a nadie que son uno de los grandes temas que tiene el mundo por delante el otro gran tema fue la globalización el mundo se empieza a relacionar yo vi al año pasado mil quinientos millones de personas viajaron en el mundo un mundo de siete mil millones pues casi el veinte por ciento que se desplaza de un lado a otro todo eso es una cosa muy importante en ciertos dominios en el dominio del comercio por ejemplo en el conocimiento de la gente el turismo todas esas fuerzas que están detrás de la globalización que también tienen aspectos negativos o aspectos preocupantes como por ejemplo todo lo que son las grandes migraciones que dicho día de paso hoy en América Latina comienza con un perfil muy propio y muy dramático la tercera fuerza que también apareció en este a perder el tiempo fue cómo mejoró la situación social en el mundo a pesar de todos los problemas que hay cuando termina la segunda guerra mundial yo decía cuarenta por ciento de la gente vive vivía en pobreza hoy en día con tres veces más de población siete mil quinientos millones el diez por ciento vive en pobreza hay muchos pobres porque claro hay mucha gente pero no cabe duda que el impacto fue considerable otro tanto que marca también un poco estas grandes dimensiones es la esperanza de vida en la época al inicio de la guerra cristiana en la esperanza de vida treinta años dos mil años después en el año cuarenta y cinco cuando termina la guerra mundial la esperanza de vida pasa a cuarenta y cinco ganamos quince años del cuarenta y cinco acá en los últimos setenta ganamos treinta años hoy la esperanza de vida ya es mayor de setenta y cinco años es decir que cuando uno mira en conjunto estos setenta años tuvieron cosas muy importantes que hay que recoger como avances significativos en este proceso de evolución de la humanidad hacia nuevos horizontes hay un cuarto elemento que importa en todo eso también y es como de alguna forma nos quedó un punto sin resolver en el año cuarenta y cinco muy importante que era el punto del comercio el comercio siempre ha sido fuente de grandes cosas y de grandes tragedias pero ha sido un motor de la humanidad a lo largo de toda su historia el comercio no se pudo organizar como se quería lo saben los economistas en el cuarenta y siete se organizan se organiza el GAT como punto de partida y hay que llegar recién al año mil novecientos ochenta y seis ochenta y seis aquí en el Uruguay cuando parte la ronda Uruguay que genera realmente la organización mundial de comercio nueve años después es si tardamos casi cincuenta años en poner ese mismo orden que partió en el año cuarenta y cinco con Naciones Unidas para tener un orden en el comercio la creación de la organización mundial de comercio bueno una de las cosas importantes que aparecen en los últimos años es un poco las alteraciones que se están produciendo en este momento en el campo del comercio y las finanzas es decir la aparición de un fenómeno nuevo que es la aparición del fenómeno chino China parece como la gran competidora de la potencia dominante que son los Estados Unidos y se está generando en los últimos tiempos un fenómeno que es esta guerra comercial es decir que en el fondo es la lucha por la supremacía mundial ahora lo cierto es que en esto está no solamente comprometido el comercio está comprometido sobre todo la tecnología en el fondo lo que hay es una competencia tecnológica espectacular que va a dar grandes resultados pero da también grandes fuerzas de factores de poder que son los que en definitiva están en juego esa guerra comercial no es irrelevante para nosotros es un tema importante y posiblemente muy importante en los años que vendrán pero está allí como un elemento que creo que tenemos que tomar en cuenta y el quinto punto que digo yo que es significativo es como comienza a desmantelarse el edificio multilateral como consecuencia de estos cambios que vienen de estas guerras que acabo de mencionar lo más grave que ha sucedido a mi modo de ver en los últimos tiempos es el impulso que está viniendo en este momento sobre todo de Estados Unidos de crear de deshacer un poco el edificio multilateral y especialmente las reglas de tipo comercial que son las que venían regulando en cierta manera el mundo hoy aquella organización mundial de comercio que se creó a partir de que fue punta del est y posteriormente de Barrakech está teniendo serios problemas de subsistencia en el sentido que estamos teniendo una posible pérdida de influencia de la organización mundial de comercio entre otras cosas porque dejan de nombrarse los jueces que son los que dirimen los conflictos comerciales y por tanto en las autoridades de la organización a no poder elegirse los jueces porque hay de hecho un poder de veto en Estados Unidos de alguna forma esto hace que realmente tengamos en este momento la posibilidad de que la organización mundial de comercio se convierta en irrelevante lo que sería una cosa muy preocupante para el mundo y particularmente para los países como los nuestros que tanto dependemos de organizaciones internacionales para ser protegidos en un ambiente de tantos intereses cruzados yo creo que entonces es un poco el cambio de época con la cual se inicia este nuevo pedido yo creo que la pregunta entonces es lo que se hace este panel es preguntarse qué hace nuestro país cómo se ubica nuestro país frente a estas tres grandes estos cinco factores que están impulsando el cambio y omití uno muy importante que tiene que ver con los valores políticos que es el surgimiento de las clases medias yo creo que las clases medias han sido hoy dominantes en cuanto a número en el mundo y son clases medias que son conscientes de sus derechos que nos pueden reclamar que se hacen sentir y que están de alguna manera cuestionando algunas de las conquistas democráticas en el mundo hay un tema la clase media como tal es un factor fundamental en el progreso de la humanidad pero también este desfasaje entre aspiraciones y conquistas está generando de alguna manera problemas al postulismo de la democracia dicho esto entonces cómo nos ubicamos como país que es la pregunta que hacía el debate cómo nos ubicamos frente al tema mundial bueno somos muy chicos nosotros pero yo creo debo decir que de alguna manera este país ha tenido siempre sobre todo en materia tanto de las ciencias unidas como en materia en el área específicamente comercial una presencia digna y destacada entonces hemos sido miembro del consejo de seguridad hemos tenido en dirección de las grandes agencias internacionales el país ha estado presente pero donde más estuvo presente yo diría es en la Nación Mundial de Comercio donde yo podría decir que en cierta manera la cancillería ha tenido ilustres personajes y yo creo que la carta en Muro por ejemplo ha sido uno de los grandes propulsores de la ronda uruguay que gracias a él y a Dunkel la tuvimos aquí bueno eso es el producto uruguayo porque de alguna forma fue el que impulsó la creación de la ronda uruguay que tuvo éxito para generar la Obras Mundial de Comercio yo creo que el país tiene que seguir en esto yo creo que nosotros tenemos que seguir dentro de lo pequeño que somos frente al resto del mundo pero hemos ganado estatura no por el tamaño sino por la presencia de estas personas que fueron alimentando el debate internacional yo creo que para nosotros la defensa de la OMS debe ser un objetivo importante porque corresponde un poco al mejor de los intereses que podemos tener en este campo tener sistemas reglas que nos permitan de alguna manera estar protegidos en este mundo tan complicado como el que se nos viene ¿qué hacemos en el plano regional? yo comparto totalmente lo que dice Valeria a mí que se me acuerdo cuando bueno como no tiene algunos años yo me acuerdo que yo estuve estuve rondando en la LARC es decir estabas hablando de es un privilegio en 1960 estuve así como era venía yo era joven docente en la universidad y me acuerdo Magariño me dejó pasar para oír un poco lo que pasaba y fíjense ustedes que interesante una de las cosas que quedó como de aquella reunión es que en el debate no había empresarios entonces ¿cómo? eso aprendimos después que no se puede discutir el comercio sin los empresarios no era natural no hubo ninguna cosa simplemente como era un tema burocrático impulsado por la CEPAL pues se creó un poco todo esto pero digo simplemente y con el mismo entusiasmo yo vi la creación del Mercosur por aquello de que somos del Mercosur desde el origen de nuestra nacionalidad y además la geografía es madre de la historia con más derecho que nunca aplicada a nuestra situación en la región yo siempre creí en el Mercosur aún en el Mercosur imperfecto hay que perfeccionarlo y yo creo que la Cancelería ha hecho una gran labor en estas negociaciones hay que felicitar a la Cancelería porque realmente pusieron empuje con la dimensión pequeña que somos en el conjunto pero ha sido muy importante y ha habido una coincidencia muy importante en los últimos meses que es la apertura externa de Brasil y de Argentina que espero que se mantenga porque eso es realmente clave para que el Mercosur pudiera tomar cuerpo sobre la base de ese cuerpo esa larga negociación de 18 años que fue más o menos y la estupenda gestión de representantes como la que tengo aquí a mi izquierda yo creo que ha hecho posible que realmente hoy la posibilidad de tener un Mercosur que funcione con las reglas acordadas es una realidad y yo creo que yo coincido plenamente que más allá de los pequeños problemas que puede haber y de sectores que se pueden ver dañados es el conjunto el que está en juego pero es muy importante que el país tenga una política concertada cuando yo llegué a la cancillería una de las primeras cosas y se mantiene ahora es que tiene que haber una política de Estado es decir de alguna forma somos muy pequeños para tener grandes discrepancias en materia internacional tenemos que estar detrás de la cancillería que es la cancillería del país no es el partido dominante solamente el partido yo creo que ese tema de una política de Estado yo creo que reafirmarla una en este mundo incierto que tenemos por delante hay que atender a eso yo creo que es muy bien que esto sea un poco el espíritu que rige la cancillería entonces yo creo que me parece que la idea de Mercosur abre las puertas a muchas cosas tú decías por ejemplo las oportunidades que tiene el acceso al mercado la eliminación de las tarifas de las tasas pero la posibilidad de que las reglas del Mercosur se extiendan a todos los países y eventualmente a toda América Latina para tener realmente después una cosa muy importante que es poder llegar a tener una unidad de Europa con América Latina hoy hay 30 países que tendrían convenios con Europa si ustedes le suman los 27 de Europa serían 57 países que tendrían acuerdos preferenciales es un núcleo muy importante son 780 millones de personas es mucha gente que está en juego de ahí que de alguna manera me parece que la posibilidad de que este Mercosur se concrete y se sumen los acuerdos que ya tiene la Unión Europea con los demás países podría dar lugar a la creación va a dar lugar a la creación de un complejo de 780 millones de personas donde algo tenemos para hacer en todo eso y puertas se tienen que abrir entonces yo creo que a mí me parece que en este momento yo confío además que el sistema que tú decías de que aprobado por el Parlamento Europeo y aprobado por el nuestro ya estamos en el convenio con el Mercosur es muy importante pero yo quisiera que detrás de esto el país asumiera que aunque tengamos problemas y yo sé que se preocupan los lácteos sí, sí habrá que buscar soluciones pero yo creo que a partir de esa gran unidad vamos a poder tener una presencia unida a un bloque con el que tenemos vinculaciones que tienen mucha historia ¿verdad? porque de alguna manera los grandes encuentros con las culturas originales vinieron de Europa y hay algo en el origen que no podemos desconocer tenemos relaciones con los Estados Unidos y tenemos relaciones con Asia y particularmente con China yo creo que son balances que en el conjunto nos vienen muy bien tener un sistema donde tengamos distintas fuentes de acceso a los mercados me parece que es un tema de balance político y económico que le sirve a todo el mundo por eso que yo creo soy firme partidario de lo que han hecho me parece que tenemos que aprobarlo esto y a partir de ahí sacarle experiencia y sacar utilidad para la expansión yo creo que de alguna forma hay mucho para hacer y en este sentido me parece que incluso en el sector agrícola estableciendo un artículo excelente del 5 de oro de la Sina sobre la potencialidad que tiene todavía en nuestro país ya está teniendo el sector agropecuario realmente son actividades lo que se está haciendo en el campo cuando nosotros empezamos a hacer el plan de la SID en el año 65 no se nos ocurrió que la ley linda que salió en materia de forestación le va a dar lo que vio ni que vamos a tener los desarrollos que luego adelantaron distintas actividades como la lechería así que de alguna forma la capacidad de generación se inspira en la creación de mercados a los cuales podamos llegar y eso es un poco el elemento que de afuera adentro va a provocar la reacción de expansión de nuestra capacidad exportadora mundo región hacia adentro bueno ahí yo creo que tú dijiste una cosa muy interesante que yo no sé que teníamos que tener un país dijiste un país sólido y confiable perfecto la mejor receta yo creo que en el mundo de hoy dar seguridad es lo que realmente constituye el gran estímulo a que tenga la gente a invertir y que el país sea sólido en sus políticas y confiable en sus políticas hay ciertas cosas que no pueden pasar desapercibidos voy a dar una por ejemplo que es de las cosas que se recuerda afuera cuando una empresa papelera ha tenido problemas muy serios con nuestro vecino y el país fue a la corte de la Haya a defender en última estancia la empresa eso se sabe afuera eso es lo que se llama confiable entonces yo creo que de alguna manera nosotros tenemos que asentar que la solidez y la confiabilidad son los elementos de los cuales se basa nuestra capacidad de intervenir y recibir los beneficios del relacionamiento internacional y dentro de eso todas las cosas que se saben que están en el debate público el tema de la educación el tema de la productividad los problemas vinculados con la diversificación de los sectores productivos en fin todo eso es el paquete que está en el debate general pero yo creo que esas dos palabras que tú dijiste son exactamente las que requiere una sana inserción en el mundo internacional vienen momentos complicados yo no ustedes los que los que se invaden estos campos habrán visto que hay serios cuestionamientos respecto al sector financiero del mundo ojalá que no se confirme pero hay sectores que están preocupados con la falta de confianza en un mundo donde hay un inundado de liquidez y no se sabe cómo se va a administrar todo eso está arriba de la mesa es muy poco lo que podemos hacer pero en la medida que estemos todos juntos en un espacio mayor la capacidad de defensa es ciertamente mucho más importante por eso que yo creo que enhorabuena a la Cancillería por haber apoyado este esquema yo creo que el cambio está en marcha hay que sobrevivir pero cuanto más unidad tengamos frente a estos temas centrales en el país mejor no va a ir y es así es lo que yo espero que hagamos en el futuro muchas gracias bueno la verdad que es un privilegio para nosotros desde fuerza renovadora pero también desde el punto de vista personal tener estas exposiciones y tener la presencia de todos ustedes verdad sin duda nos acompaña un panel de lujo en esta materia que lo que apunta es a mostrar que estos temas hay que discutirlos con seriedad con profundidad con gente que tiene la experiencia pero que también está en el terreno porque eso es lo que da credibilidad también y esa es la forma de construir políticas de Estado como no hablar de políticas de Estado siendo serenista verdad este y creo que estas de las cosas que necesariamente tenemos que mirarlas con una perspectiva estratégica el agradecimiento además de al panel quiero agradecer a todos los que están hoy aquí incluyendo al canciller Nino Boa a otros compañeros y compañeras del gabinete de verdad Lilian Quechichian Víctor Rossi Marita Muñoz Jorge Quian su secretario de salud Juan Andrés Roballo pero también quiero agregar alguna dimensión en el tema de la inserción externa que va un poco más allá de la cuestión estrictamente comercial acá no se trató solo lo comercial pero fue un poco uno de los ejes planteados y que tiene que ver también con lo que planteaban Julio y Alejandra en cuanto a con qué lógicas uno tiene que pensar una política de estado de inserción externa Uruguay es un país chiquito decía Alejandra y tiene razón y por lo tanto la inserción externa es fundamental yo suelo decir que el mundo gira exactamente igual con o sin el Uruguay adentro por lo tanto está en nuestro interés insertarnos en el mundo nadie nos va a venir a golpear la puerta básicamente ese es un punto importante de cómo debemos abordar esto por otro lado concebir que somos un país pequeño nos obliga a pensar la inserción con el cuidado que implica los economistas le llamamos mitigar las vulnerabilidades claro que estamos insertos en la región claro que reivindicamos el Mercosur como base como plataforma pero también el pasado nos muestra que cuando solo miramos a la región quedamos muy expuestos a una región muy volátil por lo tanto parte de la estrategia de inserción externa fue exitosamente la diversificación de los intereses del Uruguay en el mundo tanto en materia de mercados como de productos que vendemos bienes y servicios como las fuentes de inversiones del exterior como las fuentes de financiamiento la inserción del Uruguay es todo eso además de un montón de condicionantes de política exterior que hacen a que seamos percibidos como una de las primeras 15 democracias plenas del mundo la primera en América Latina o la única creo en América Latina con un funcionamiento de un sistema político que es ejemplar con niveles de transparencia elevados y de corrupción baja hay muchos indicadores además de lo comercial que aportan a una visión de cómo se ve el Uruguay en el mundo ¿verdad? así como tenemos en lo financiero un grado inversor tenemos una buena evaluación por ejemplo en temas de transparencia de información tributaria o tenemos una de las mejores evaluaciones de América Latina y mejor que muchas de países desarrollados en cuanto a estándares de combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo todos esos son sellos de credibilidad para insertarnos en el mundo a veces uno escucha que el Uruguay tiene un gobierno sin credibilidad ¿cómo un país puede ser creíble si su estado no es creíble y cómo un país puede ser creíble si su gobierno no es creíble pero sin embargo estamos rodeados de indicadores en todos los terrenos que muestran que el Uruguay es percibido a nivel internacional con una muy buena reputación con una muy buena credibilidad en muchas dimensiones credibilidad construida durante décadas y en otras construida en los últimos años por lo tanto nosotros reivindicamos la credibilidad del país que es la credibilidad del estado y también es la credibilidad del gobierno pero también hay una vocación en la lógica de la política de estado de inserción externa es de cómo además de esos cuidados además de diversificar intereses y no quedar expuesto a regiones volátiles también es el cómo insertarnos en otras dimensiones y acá voy a atar un poco la participación de Alejandra y de Julio cómo queremos insertarnos y cómo no queremos insertarnos somos un país pequeño por lo tanto al mundo no le podemos ofrecer un mercado China puede ofrecer un mercado Estados Unidos puede ofrecer un mercado Brasil puede ofrecer un mercado el Uruguay no por ahí entonces no viene la cosa si quisiéramos una estrategia en esa dirección no va a funcionar queremos atraer inversiones queremos generar trabajo queremos generar trabajo de calidad bueno evidentemente eso no puede tener como centro ofrecer el mercado de consumo en Uruguay porque es muy pequeño pero tampoco queremos insertarnos en el mundo a base de salarios bajos a base de deterioro de condiciones laborales no ha sido esa la historia del Uruguay esa es parte del orgullo del país y de la ética de la sociedad uruguaya por lo tanto la alternativa a eso siendo un mercado pequeño pero no queriendo insertarnos de esa manera cuando a veces se nos amenaza entre comillas de que si esas cosas no cambian en el Uruguay las inversiones se van a ir a otros lados en ese juego nosotros no competimos no vamos a procurar competir con otros como vamos a ir bajando las remuneraciones los ingresos de la gente el bienestar deteriorando las condiciones laborales y por lo tanto las condiciones de equidad en nuestro país entonces ¿cuál es la alternativa? bueno un poco en la línea de lo que decía Julio y lo que decían también Alejandra que es calidad nicho conocimiento tecnología y vaya si nos hemos destacado en un montón de cosas un ejemplo lo ponía Julio el primer marcapaso que funcionó del mundo se hizo en Uruguay ¿eh? se implantó se implantó perdón se implantó en Uruguay se implantó en Uruguay también fue un uruguayo el que creó la píldora anticonceptiva ¿verdad? y eso también es otro una entre tantos otros ejemplos y quiero poner otro ejemplo más los roles que tuvieron los uruguayos en el proceso de la internet por supuesto estuvo la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos y demás pero el transformar la internet a algo democrático y que tuviera en consideración los países pequeños y los países en desarrollo también el Uruguay tuvo un peso importante y yo me congratulo que hoy nos acompañe Ida Holtz que es quizás la madre de la internet como dicen a ella no le gusta que yo diga eso pero así es y eso es parte también de una lógica de inserción y de visión en el mundo porque es parte de los principios de la política exterior lo mismo que con los temas de derechos humanos tenemos también aquí a Belela Belela es el símbolo que fue su secretaria también de la Cancillería de cómo tenemos que poner siempre sobre la mesa que nuestra inserción y nuestras relaciones políticas en el mundo están basadas en ciertos principios de los cuales no nos podemos bajar y no es casualidad que en el tema de Venezuela que mencionó al pasar este julio y que obviamente Enrique tenía que eludir ¿sí? Sea Enrique Iglesias una de esas personas así y aceptadas por todo el mundo involucrado de que tenía que ser un factor de paz y un factor de derechos humanos en una situación muy, muy, muy compleja que corre el riesgo de derivarse justamente en cuestiones desagradables tristes bélicas en un país hermano todas estas lógicas de inserción son lógicas de inserción externa la política exterior en todas sus dimensiones implican una lógica de inserción externa y reitero en muchas de estas áreas hay una reputación hay una visión estratégica hay de alguna manera una política de Estado que viene desde hace mucho tiempo de la cual nosotros somos continuadores y de la cual nosotros también nos sentimos orgullosos pero en estrategias conscientes de inserción en otras áreas las cosas se han perfeccionado en los últimos años en el terreno de la diversificación comercial en insertarnos en el mundo financiero en base a credibilidad en insertarnos en el mundo también de financiero tributario de transparencia en base al reconocimiento de estándares de transparencia a nivel mundial que tenemos que ser los primeros en cumplir y ahí discutimos los temas de secreto bancario ¿verdad? y de la opacidad de estrategias anteriores de gobiernos anteriores que apuntaban a ofrecer opacidad a la región en lugar de ofrecer transparencia al mundo ahí hemos perfeccionado la inserción externa tenemos que seguir trabajando en esta dirección sin duda de insertar al Uruguay de la mejor manera posible porque reitero al Uruguay le va su futuro su empleo su desarrollo humano que podamos estar razonablemente insertos en el mundo y eso implica trabajar desde la tecnología implica trabajar desde la educación implica trabajar desde un estado cada vez más eficiente y más inteligente pero siempre procurando márgenes de protección en el sentido de que las bondades y los beneficios de la inserción externa contribuyan a un país más equitativo y por lo tanto a un país más ético yo les agradezco enormemente a los panelistas en primer lugar a todos los que nos acompañaron en esta instancia creo que es de los temas reitero que tenemos que mirar con altura como política de estado que tenemos que discutirlas con seriedad y con profundidad sin eslóganes y sin queriendo de alguna manera por procesos de juego político menor arriesgar la erosión de la imagen y la credibilidad del país por parte de organismos internacionales de calificadoras de riesgos de inversores de todos aquellos que miran al Uruguay con la reputación y la credibilidad que se ha construido durante todos estos años muchas gracias a todos y sigamos discutiendo estos temas para lo mejor del país gracias Gracias.